Decirle que no se case, que yo lo quiero, que yo lo quiero Decirle que no se case, que yo lo quiero, que yo lo quiero De tanto pensar en eso, de más me muero De tanto pensar en eso, de más me muero Mi corazón nunca esperó Que de mi boca saliera el clamor Decirle que no se case, que yo lo quiero Mi corazón nunca soñó Que por Gabriel yo muriera de amor De tanto pensar en eso, de más me muero Segunda Así grabó a las niñas de aquellos tiempos, de aquellos tiempos Así grabó a las niñas de aquellos tiempos Decirle que no se case, que yo lo quiero Decirle que no se case, que yo lo quiero Mi corazón nunca esperó Que de mi boca saliera el clamor Decirle que no se case, que yo lo quiero Decirle que no se case, que yo lo quiero Decirle que no se case, que yo lo quiero Que por Gabriel yo muriera de amor De tanto pensar en eso, de más me muero Que me muero Y ya, por favor El cuento de Gabriel El cuento de Gabriel Bravo Y nosotros Nos vamos a despedir por el cuento Nos vamos a despedir Una sartónda que nos pertenece Y en orgullosa lo digo Por lo que nos encanta Que les guste a ustedes y que hayan gustado y que nos hayan permitido Tito tenerla ya como un himno del público en Ubaicá es mucho un himno pero uno con ella la conseguimos legisla bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿cómo se llama? Ubaicá ¿qué se llama? Ubaicá ¿cómo se llama? Ubaicá 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 ya Ubaicá ¡Ubaicá para el mundo! ¡Ubaicá! 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 la música del Jalil. ¡Ah, Jalil! Llegan muchos gozados a vivir este encuentro tan agregado que es un poquito de reunir. ¡Jalil al país! ¡Danza el Jalil! ¡Por años también, Jalil! ¡Jalil! Es un abrazo del ritmo con poesas de soles de aquí y de allá. Hay que estar juntos para disfrutar. Aquí está el volcón donde encontramos el mundo a estar. ¡Aplausos! 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 Vamos bailar ¡Aplausos! 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 El ritmo, un poema, se pone aquí y cantará Aquí están juntos para disfrutar Aquí está el polcón, nos encontramos en un país ¡San Luis! ¡Viva San Luis! ¡Viva! ¡Viva Chico! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Que Dios abastine a todos los que pueden liberar este país!